En la imagen se muestra el momento en que el dirigente estudiantil Chenkowski Acosta trata de paralizar el tránsito en supuesta protesta por la situación generada en la parte frontal de la UAS, recinto San Francisco de Magorís, específicamente por el impedimento de cruzar por la jardinera colocada por la alcaldía. El dirigente estudiantil, pese a la orden de agentes de la DGZ, busca impedir el tránsito en medio de la vía y es cuando rompe los cristales del vehículo de teleoperadora del nordeste Telenor que se disponía a avanzar luego de la orden del agente de la DGZ. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.